Nos hemos venido hasta las piscinas de San Esteban de Gormaz para hablar con Javier Sánchez Toril del Pino. Del Pino, un apellido muy sanestebeño, ¿no? Total, además que sí, de procedencia aquí soriana y de la comarca. Porque me ha pasado en muchas ocasiones eso, ¿no? Cuando he estado por ahí en extranjero, cuando he conocido a gente, ¿no? Siempre me han dicho, ¿de dónde vienes? Y el apellido del Pino viene muy de Soria y creo que San Esteban de Gormaz, Zalburgo de Osma, toda esta zona y, bueno, pues yo encantado de que proceda aquí porque, aunque soy madrileño y nacido en Madrid, por todos los sitios que he ido siempre... La patria de San Esteban, ¿no? Pero total, me siento muy soriano y así es, ¿no? Además vemos que plenamente identificado con las fiestas de San Esteban, tras el polo de la Peña del Chiscón, una peña pasolera, ¿no? Mira, mira, hay que besar el judo, ¿no? Todo por reponer el equipo. Desde muy pequeño de la Peña del Chiscón. Sí, bueno, estuve anteriormente en otra, pero vamos, básicamente los últimos años siempre he sido esto y ya de por vida, ya sabes que cuando se llega a esto, se llega a esta camiseta, tienes que llegar casi hasta la muerte. Vale, además, Chiscón 2. 2. Es decir, que hubo un Chiscón anteriormente en San Esteban, una peña... Efectivamente, creo que los padres, un poco de todos mis amigos de estos del Chiscón, fundaron el 1 y a partir de ahí nosotros fundamos el Chiscón 2 y ya... Creo que encima va a tener sucesivas generaciones porque ya empezamos a traer a los niños por aquí y todo. Todos los de la Peña tenemos niños. Yo ya tengo dos niños, uno de cuatro, uno de siete, que por suerte la verdad es que intentamos cada vez venir más por aquí. Te vemos habitualmente todos los veranos, todos los veranos te vemos corriendo por la rambla, sigues haciendo deporte porque hay que decir que tú eres deportista. Ahora entraremos un poquito más, pero sí, disfrutan tus niños también mucho de la piscina de San Esteban y la piscina significa mucho para ti, ¿no? Pues sí, mira, oye, hemos venido a la piscina y yo encanta la piscina y por supuesto he pasado miles de horas aquí, he sido profesional de water polo y bueno, yo creo que mi vida la debo y las grandes ilusiones que he tenido en mi vida a la piscina, pero sí tengo que decir que de San Esteban soy más de río, soy más de río. Hoy que venimos a la piscina y a mis hijos les gusta más la piscina, mi sitio favorito de San Esteban de Buenos Aires es el río y cada vez que traigo amigos de Madrid, de Barcelona o lo que sea, les llevo al río y alucinan, ¿no? Y yo desde aquí quiero decir que la parte de la rambla, yo sé que la gente de aquí está acostumbrada a verla casi todos los días, pero los que les vemos pocos para mí es un sitio espectacular en el que cuando era deportista cada vez que venía intentaba ir allá a nadar porque es un privilegio, te da paz, te da armonía, te da muy buen rollo y yo, vamos, toda mi juventud la he pasado en la rambla bañándome y bueno, ¿quién no ha ido allí a la rambla a pasarlo bien, no? En el mundo de water polo que has indicado, te conocen los compañeros, te conocían como Fiti, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes que aquí en San Esteban también tenías otro apodo o no? Bueno, he oído alguno por ahí, pero vamos, sí. Nosotros concretamente, no sé si era nuestra cuadrilla, ¿qué te llamamos? En las espaldas mojadas. En el niño ya estabas ahí, ese que viene de Madrid y que hace water polo, que es tan grande, que le gusta estar en la rambla, bañar. Sí, 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 sí. Lo recuerdo, me lo decían y me hacía gracia, me hacía gracia. Digo, pues sí, ahora ya me he quedado menos porque ya sabes que la edad, pero bueno, sigo haciendo deportes y las espaldas han menguado un poquito, pero bueno. Una edad, pero que has logrado hacer una trayectoria muy, muy larga dentro de water polo, no es como otros deportes que realmente tienes 5 o 6 años para explotar y si no se te acabó. Has estado cerca de 30 años, 27 años haciendo water polo, ¿no? Empezaste en Alcorcón, de ahí pasaste al Canoe, Canoe Barceloneta, incluso llegaste a jugar en el extranjero, en Montenegro, en los Balcanes. Eso es, eso es. ¿Qué etapas recuerdas con Magas, cariño? Pues lo primero, está muy bien en forma de Eduardo, sí señor, porque esto es Patropolo. Y bueno, al final todas las etapas son buenas, Alcorcón fue la de los inicios, la de cualquier niño que empieza un deporte así y le empieza a gustar, y a partir de ahí, bueno, ya empecé a tener ofertas fuera. En vez de irme a Barcelona, decidí jugar en el Canoe mucho tiempo. Allí en Canoe tuvimos grandes logros, que fuimos uno de los equipos, vamos, el primer equipo no catalán que ganó la Liga Nacional, ahí empezó una nueva generación de water polo, de la selección, que tuvimos muchos éxitos. Y bueno, luego en la selección pues he estado, creo que son, desde el año 94 al 2004, he hecho un par de olimpiadas, he hecho varios campeonatos del mundo, europeos, y bueno, para mí decirte que la mejor época de mi vida seguramente es ahí, aunque luego son otras y va cambiando, pero sí es cierto que ha sido muy gratificante. O sea, claro, entre todo ese currículum extraordinario destaca también ser campeón del mundo, ¿no?, de water polo. Sí, 2001, 2001 en Japón, sí, sí, sí. O sea, que es un logro que ya muy poca gente llega. En el mundo del deporte no solamente hay que valer, sino también estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, tener suerte. Eso, yo fíjate, cuando eres más joven y cuando estás compitiendo no le das tanto valor o tanta... o seguramente no lo estudias tanto, pero ya según te vas haciendo mayor empiezas a darte cuenta lo importante, no, lo importante no, el logro tan bueno que hiciste. Pero yo, por ejemplo, personalmente lo he ido valorando más allá con el tiempo, y sobre todo cuando tienes hijos, ¿no? Yo creo que cuando tienes hijos te cambia un poco la vida, te haces más tranquilo, piensas las cosas un poquito más, y sí es cierto que sí, sí, sí. Además jugabas a water polo en una posición muy concreta, que sería, me imagino, el sueño de todo jugador de water polo, boya, ¿no? El que me va a marcar los goles como si fuera en el fútbol el delantero-centro. Sí, pues sí, aparte por mi fisiología no era una posición donde yo podía jugar porque, bueno, pues allí jugaba la gente más grande, aunque vosotros me veis muy grandes y ante muchas espaldas, eso a nivel internacional no es nada, ¿no? Para que te hagas una idea, allí la gente juega con, pues a partir de dos metros, ciento quince kilos y yo apenas pensaba ni cien kilos y con no noventa y dos, noventa y tres. Pero, bueno, tenía otras facultades y otras virtudes que las suplía con eso y ahí he estado muchos años, ¿no? Incluso mi otro compañero de selección que era Iván Pérez, este boya negro que jugaba, lo digo negro porque era mucho más mediático y, bueno, pues era gente mucho más voluminosa. También compartiste ese, hay espacio en la selección con José Manuel Estiarte, ¿no? Que es un poco la referencia del Cuatro Polo, aunque quizás a lo mejor ahí las relaciones no fueron lo suficientemente buenas, y hubo un pequeño encontronazo una vez a raíz de la Copa del Rey. Ah, bueno, sí, eso son cosas que pasan, ¿no? Un suceso con uno de su equipo, él jugaba en Barcelona y en Canoe, entonces es un conflicto que no suelen pasar, pero pasó y él defendió a su jugador, pero vamos, luego en la selección éramos compañeros y luego fue una generación preciosa porque también estuvo Jesús Royán, que era una excelente persona, un buenísimo, mejor portero del mundo de la historia, luego Pedro García, que ahora se ha hecho famoso con su programa de televisión, bueno, Iván Moro, Dani Moro, Sergio Perú. Precisamente por eso entrar en esa selección, ¿no? Tan potente, que estuvo, pues eso, en las Olimpiadas del cuarto, la sexta posición, el campeonato del mundo, tener un espacio ahí con José Manuel Estiarte, con el seleccionador que a lo mejor miraba más hacia otro lado, más que a ti, y no traba a lo mejor suficientes minutos en alguna ocasión, muy complicado estar, y haces muchos años. Sí, diez años. Continuamente. Sí, no, muy satisfecho por eso, pero bueno, al final la competición es eso, esto pasa en este equipo, pasa en el atletismo, pasa en la natación sincronizada, en el voleibol, cuando llegas a un nivel muy alto, la competitividad es muy fuerte, puedes ser muy compañero y muy amigo, pero al final tienes que entrenar y disputarte el puesto con tus compañeros, ¿no? O sea que eso es así. Y después de toda esta vida dedicada a Water Polo, ahora te tienes que dedicar a otras asuntos, ¿no? Pues sí. Es un poquito triste, porque un jugador de fútbol que está en la élite, juega cinco, diez años y le da para retirarse y dedicarse a toda la vida, haber vivido de esas rentas. Y aquí en otros deportes hay que seguir trabajando, hay que dedicarse. Aquí esto es, pero bueno, yo creo que esto ya tiene que ser un tema educativo y que nosotros, los que ya sabemos un poco de esto, tenemos que formar a la nueva juventud de deportistas, que yo creo que ya lo empiezan a saber. Igual que en nuestra época, por ejemplo, en mi generación hubo gente que tuvo problemas en la adaptación de la etapa de deportistas afuera y bueno, fue un momento difícil. Yo creo que ahora las nuevas generaciones de deportistas ya lo saben, que son deportes que te pueden ayudar a meterte en una hipoteca, comprarte un coche, pero poco más. Yo sí tuve suerte que enseguida, bueno, tuve claro que me gustaba, era muy emprendedor, era autónomo y monté pequeñas empresitas que, bueno, a día de hoy me han ido dando para poder vivir. Y también relacionadas con el mundo del deporte, ¿no? Sí, empecé con un tema de restauración porque conocí a una serie de personas que nos asociamos, pero sobre todo ahora lo que más me gusta es eso, asocié lo que realmente sabía que es el deporte con la parte empresa que sabía unido esas dos cosas y trabajo un poco en eso y la verdad es que es una pasión, ¿no? Trabajar en, y una satisfacción trabajar en lo que realmente te gusta. Ya por último, para finalizar, ¿qué te dicen tus niños cuando les enseñas las fotografías? Mira, pues papá jugó en la selección española, estuvo aquí al lado de este señor tan importante, tu papá ha sido un señor importante en el mundo deportivo, como pocos han llegado hasta ese nivel, ¿qué te dicen ellos? Pues mira, yo es que no se lo cuento, yo no se lo cuento, pero mis padres, los abuelos se lo cuentan, aparte tenemos la suerte también que Ana, mi mujer, también se dedica a la natación sincronizada y ella ahora está un poco más ahí en la pomada porque es seleccionadora del equipo de natación sincronizada y ahora la deportista es mi mujer, porque a la que ven en televisión es a mi mujer, o sea que... Porque también está aquí todos los días. Porque está ya Soriana, la tenemos fichada y del chiscón, o sea que... Incluso casasteis aquí en San Esteban, ¿no? Sí, no, 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 nos casamos en Madrid al final, íbamos a casarnos aquí pero al final no hubo fechas aquí y nos desplazamos, pero sí, sí es cierto que nos íbamos a ver casa aquí. No, ella está encantada y cada día venimos más y bueno, y una de las cosas que sí, vamos, tengo que decir, mis hijos les encanta San Esteban y siempre vamos a la Playa y siempre nos están diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a San Esteban? O sea que nos vais a ver mucho por aquí y... Exactamente, eso es lo que le falta. Seguir viviendo por aquí muchos años y a disfrutar todos de tu presencia. Muchas gracias. Gracias, Nadi.